El feminicidio sucedió en el caserío Campanillo, provincia de San Marcos, donde el homicida, utilizando un tronco de madera, destrozó el cráneo de su conviviente. Luego de confesar que asesinó a su esposa por celos, Traudio Rojas, de 49 años, fue internado en el penal de Cajamarca por orden del juez y la investigación preparatoria de la provincia de San Marcos, Absalón Cabrera Rodríguez, quien resolvió declarar fundada el requerimiento fiscal de prisión preventiva de nueve meses, mientras es investigado. Como se conoce, Traudio Rojas, victimó a su esposa a las 6 de la mañana del último domingo 25 de septiembre, en el caserío Campanillo, utilizando un tronco de madera, destrozándole el cráneo. Esta pareja deja en abandono a sus seis hijos, nacidos durante su convivencia.